Aquí estamos apoyando a Rich Boy Family con Marrones Bien Rivera, Pilates El Tropical, y Perlita Santana y Baby Liz. Con esto nos vamos a emborrachar. Gracias. Bueno, pues esta tarde estamos grabando el disco de chicas ese de Alejandro y sus amigos. Y pues las chicas están todas bonitas, pasamos una quinta tarde y seguimos haciendo el video esperando que desculpe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, hoy es el día que estamos haciendo el video y las pasamos muy bien. Las chicas son muy bonitas y están en este video. Bueno, que estoy mezclando el francés y el español no me importa. Pero bueno, nos la pasamos muy chévere y espero que la video le va a gustar. Rebastan! Rebastan! Estamos trabajando duro con la tice tropical Tropical de ingenio ¡No, me acabamos, Lola! ¡Viva conmigo! ¡Dos días! ¡Gélo! ¡Llévalo, cabrón!